¿Cómo podemos afirmar que el 100% de los pacientes que acuden a nuestras consultas de andromedio con una disfunción eréctil van a poder tener una erección suficiente como para tener relaciones sexuales satisfactorias? Vamos a disponer de fármacos biaoral, de fármacos intracabernosos, fármacos que van a utilizarse intrauretral o tópicos y finalmente tendremos tratamientos quirúrgicos de diferente tipo. Las causas de disfunción eréctil pueden ser muy variadas, pero las más frecuentes son las causas vasculares y entre ellas podemos diferenciar las causas arteriales y las causas venosas. Las causas arteriales es un déficit de aporte de sangre al cuerpo cavernoso, es decir, no llega suficiente sangre al cuerpo cavernoso para producir una rigidez de una calidad suficiente. Cuando ese aporte de sangre sí que es suficiente y se produce esa rigidez va a producir una erección, pero hay una fuga venosa, hablamos de causas venosas, es decir, hay por algún lugar de ese cuerpo cavernoso se está produciendo una fuga de la sangre que era necesaria para producir esa rigidez. Se diagnostican estas fugas venosas en consulta con una buena historia clínica, con una exploración física y sobre todo con una ecodoppler. La ecodoppler de pene es la que nos dará el diagnóstico de una fuga venosa. Vemos en esta gráfica, que es una ecografía doppler de pene, cómo hay una buena llegada de sangre. Estas son imágenes de arteriales y hay unos buenos picos que representan la llegada de sangre, fase arterial, pero en cambio la fase venosa está defectuosa, se mantiene a todo lo largo de la exploración una fuga de sangre, una pérdida de sangre. Eso es el concepto de lo que denominamos la fuga venosa. El diagnóstico ecográfico de una fuga venosa puede darse al menos con tres situaciones que son completamente distintas. Una de ellas es un fallo en la arquitectura del pene. La arquitectura del cuerpo cavernoso falla, por ejemplo, por una enfermedad de Peyronie y da como consecuencia una imagen ecográfica de fuga venosa. También puede haber una fuga por un complejo venoso superficial o una fuga por el complejo venoso profundo. Todas estas situaciones van a dar la misma imagen ecográfica y van a llevarnos al diagnóstico de una disfunción eréctil por fuga venosa. En cambio, las soluciones de todas estas patologías son completamente distintas y solamente en un tercio de ellas va a ser eficaz la cirugía de la ligadura de las venas que van a drenar el cuerpo cavernoso. Es decir, una ligadura selectiva va a ser solamente eficaz si somos capaces de identificar qué vaso es el que está fugando en cada caso. Para ello hemos puesto en marcha en Andromedie una técnica específica selectiva que se llama angiotac helicoidal con una reconstrucción vascular que nos permite extraer imágenes que van a darnos el diagnóstico concretamente de qué vaso es el que está fugando. De esta manera podemos ofertar a aquellos pacientes especialmente jóvenes que estaban abocados de otra manera al implante de una prótesis de pene podemos ofertarles una cirugía que sea curativa que al menos elimine la posibilidad de una prótesis o que en el peor de los casos retrase una serie de años el implante de una prótesis de pene.